Amigos, amigas, disculpen, esto es mega improvisado, esto es mega improvisado, bueno, no es improvisado porque lo tenía planeado, sin embargo, no estoy en mi setup normal, estoy en un setup en un lugar diferente, así que no se sorprendan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, Alejandra Porras, muchas gracias por las 30 sus, muchas gracias. Este, amigos, hay algo que les quiero compartir el día de hoy, el día de hoy les voy a compartir algo en serio que increíble, man, increíble, es algo que se ha estado preparando por muchos meses, es algo que se ha estado preparando por mucho tiempo, y presentarles el primer teaser, alguien me dijo, ¿está en Perú? Sí, sí estoy en Perú. Este, alguien me dijo, ¿vas a ser padre? Sí, me la cagaste, me cagaste el anuncio, voy a ser padre, amigo, ¿cómo pues? Me lo cagaron, me lo cagó, amigo. No, yo quería que eso fuera sorpresa, no inventes. Este, disculpen el audio, disculpen todo. Este, amigos, hoy les voy a presentar el inicio de un proyecto súper interesante, del cual estoy súper emocionado. Este, y pues sí, este, miren, esta va a ser la dinámica, ¿va? Como este es un proyecto muy grande, que quiero que todo el mundo sepa sobre este proyecto, este, el tráiler de este proyecto lo voy a publicar a una cuenta mía. ¿Qué, qué dice? ¿Quién es el padre del bebé? Pues yo, cabrón, pues yo, yo. Este, bueno, amigos, necesito, voy a publicar el video, y van a ir a mi cuenta principal de Twitter, Quackety, y le van a dar like, y le van a dar retweet, y lo van a esparcir por todos lados. Y ya que hagan eso, no vean el video, no vean el video, amigos, amigos, no vean el video todavía, porque lo vamos a estrenar aquí en el canal, Pero sí quiero que vayan a la cuenta, y lo esparzan por todos, todos lados. Este, igual es un proyecto tan, tan chingón, tan grande, que yo creo que lo van a querer esparcir así como tal. Este, y bueno, ya que hagan eso, lo que vamos a hacer es, vamos a verlo todos juntos aquí en el stream. Entonces, no es un directo muy largo, no es un directo muy largo, pero de hecho, de hecho no, no, no va a durar tanto, la verdad. No va a durar tanto, pero es algo, es algo que les quiero demostrar. ¡Luzu! ¡Por las mil bits! ¿Ya te has comprado otra casa, maldito millonario? ¿Dónde estás? Sí, Luzu, desde que me di cuenta que te fuiste a Los Ángeles, mira nomás, mira nomás. Ya me vine a vivir a España, Luzu, me vine a vivir a España. Ya, entonces amigos, ¿están listos? Recuerden, no se vale ver el video, solamente se vale ir a darle like y retweet al video en mi cuenta principal, Quackity. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Todos de acuerdo! ¡Todos de acuerdo! Amigos, ¿están listos? Estoy a punto de publicar el video, no se vale verlo porque lo vamos a ver todos aquí juntos. ¡Ay, ay, ay! Estoy muy nervioso la verdad. Estoy muy nervioso la verdad. No sé si publicarlo o verlo aquí primero. No sé si publicarlo o verlo aquí primero. No sé si publicarlo o verlo aquí primero. ¿Saben qué? Lo vamos a ver aquí primero y en cuanto termine el video lo vamos a publicar al Twitter y quiero que todos vayan al Twitter. ¿Les parece? Vamos a verlo aquí primero. Aquí se estrena el video. ¡Ay, qué putos nervios, mamá! ¡Qué putos nervios! La verdad es que tengo muchos nervios. Yo creo que les va a gustar mucho el proyecto. Es un proyecto en el cual yo le tengo mucha... Antes de enseñárselos, es un proyecto en el cual tengo mucha pasión y mucho respeto por la dinámica que voy a manejar en mi proyecto. La verdad que es algo que he estado trabajando por meses. Y yo creo que es más que indicado este proyecto para comenzar una era chingona de contenido en todos los sentidos. Estoy muy apasionado por este proyecto. La verdad es como mi bebé. Este proyecto significa mucho para mí y que todos estén tan emocionados por un proyecto mío. La verdad es que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y lo voy a decir en inglés. Lo voy a decir en inglés para que la gente que hable inglés también lo entienda. Guys, this is a project that I'm about to premiere on this channel, and it's a project I'm very passionate about. It's a project I've been working on for a very long time. It's coming out very soon, and I'm just really, really passionate for this kind of dynamic. And I have so much respect for the way I'm going to handle this dynamic because it is very important to me. I'm getting... My voice is like breaking a little. I really hope you guys follow me through in this journey that I'm about to show you guys. Honestly, I think this is going to mark a really important era in content. So, listos. Listos. El primer trailer del proyecto del que está haciendo tanto teaser. Listos. Perdón, perdón. Recuerden, recuerden que vayan a la cuenta principal de Quackity después de ver el trailer. Van y le dan like y retweet y lo ponen por todos lados. Recuerden, lo vemos aquí. Hacemos la premiere aquí. Y luego en la cuenta principal de Twitter de Quackity van y le dan like y retweet, ¿sale? Ok, amigos, se viene. No es muy largo el trailer, ¿eh? No es muy largo, pero aquí está. Yeah, I'm having a good time all by myself. ¿Dónde vergas ando yo, pues? Whoa, what, what? Hello? Who are you? ¿Cómo dices? No, no, no te entiendo, ¿eh? I'm sorry. I thought I was going to be alone here. What? Why do you look like me? No, la verdad no te entiendo. Oye, ¿y tú por qué te ves igualito que yo, güey? This is my space, you know. I don't know how you made it in here, but I suggest you leave. No, no hablo, no hablo. All right, all right, stop, stop. What's your name? Ah, mi nombre es... Oh, but my name is Quackity. No, Quackity. You can't be Quackity because I'm Quackity. Sí? No? Hey, fuck you. Fuck you, no, fuck you. No, 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 no. No entiendo ni madre. I don't know what you're saying. Whatever you're saying, I seriously do not understand. You're a desvirulais. Where the fuck did that come from? Oh, shit. What the fuck? Quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. What the... Oh, what the fuck? Hello? Hey, did you... Did you read that on the screen? We're not supposed to... What the fuck? What are you doing? You're not supposed to do this. Oh, my God. 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 Y meter, ah, que puta emoción Que puta emoción Amigos, amigos, se viene Algo super, super chingón Recuerden ir al pinche twitter Recuerden ir al pinche twitter Amigos, ya lo publiqué, ya lo publiqué Váyanse al, váyanse al twitter Ahorita, de una vez ¡No mames! ¡No mames! Amigos, se acaba de publicar Se acaba de publicar en twitter, en la cuenta principal Quackity, por favor, apóyenme Nunca pido esto, apóyenme Denle un like, un retweet Pueden ver el video ahí Amigos, amigos, que puta emoción Que puta emoción Amigos, es el primer Proyecto largo plazo Bilingüe de minecraft Que se viene, es algo Que he estado queriendo hacer por mucho Tiempo, y por fin se está haciendo Amigos, por fin se está haciendo La verdad, es que se viene Una era de contenido tan chingón Tan emocionante Y muchas gracias Muchas putas gracias Se los agradezco como no tienen idea El puto apoyo Que me dan Amigos, muchas Muchas gracias Se viene una era de contenido Muy chingón Van a ser Creadores Angloparlantes Y creadores Este, de habla hispana Es una mezcla Es una dinámica A la que yo le tengo mucho respeto E igual voy a tratar el proyecto Con mucho, mucho respeto Este, y es Es algo que Es contenido muy, muy chingón Este, pero Que puta emoción Que puta emoción Que puta emoción No mames No mames Este amigo Tengo mucha emoción Por este proyecto Que se viene Ya se viene ya O sea Es un proyecto de ya No van a tener que esperar Muchos meses Es marzo Dos mil Veintitrés Es cuando se va a dar a cabo Amigos, recuerden Vayan al Twitter Al Twitter de Quackity Y aquí Amigos Amigos Denle like Denle retweet Esparzanlo Por todos lados Es el primer trailer Lo vamos a sacar más Este Y es un proyecto Del que estoy muy emocionado Muy feliz Este Va a dar contenido Por mucho tiempo Y es algo Que reitero Yo Viniendo de De un Viniendo De Creciendo en México Y haciendo contenido En inglés Y teniendo Tanto éxito En la comunidad Inglesa Este La verdad Que yo Siempre me ha dado ilusión Hacer este tipo De mezcla Con un proyecto Este Con una dinámica O sea Increíble No saben lo que se espera No saben lo que se viene En serio Que va a estar muy chingón Estoy muy puto emocionado Y nomás me queda Me queda por agradecerles Desde el fondo De mi corazón Muchas gracias Por todo Por todo el apoyo La verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Yo creo que se viene Una era muy bonita Muy chingón Y pues a darle Amigos A darle A darle Recuerden El tweet El tweet Está en Mi cuenta De Quackety En mi cuenta De Quackety Se encuentra El tweet Vayan a darle Like Y retweet Y amigos Que emoción Que emoción Este Este La gente Que está involucrada Los creadores Que están involucrados Súper divertidos Este Todos tienen Una magnitud De creatividad Y Y Y amor Por lo que hacen Y por eso Es que Es que se está llevando Acabo de esta manera Se viene gente Se viene amigos Muchas gracias Por venir a ver Este anuncio Enorme Muchas muchas gracias Este Está en mi twitter Para que vayan Y le den like Y retweet Y No mames Muchas gracias Por todo Muchas gracias Por todo Este Termino el directo Pero amigos Se viene algo Muy Muy chingón Gracias por todo Los quiero un chingo Y nos estamos viendo Sale Esta semana Va a salir más información Respecto al proyecto Entonces Aseguren seguirme En todas mis cuentas En todas las cuentas Que tengo Aseguren seguirme Este Y muchas gracias Muchas gracias Los quiero mucho Los amo a todos Este Y nos estamos viendo Muchas gracias Bye